Hola, soy Arve y hoy os traigo como hacer esta lámina de cera de abeja casera Simplemente con cera de abeja Empezamos ya el tutorial poniendo cera de abeja a fundir Tenemos agua jabonosa que tengo en este spray Es jabón potásico en este caso, pero vale cualquier jabón de cocina Este molde con su forma de celdillas hexagonales ¿Qué vamos a emplear? Es de silicona Bien, lo primero que hacemos es rociar toda la superficie con el jabón potásico Para que se desprenda mejor la cera cuando sea el momento de desmoldearla También la otra parte del molde, contramolde Rociamos bien por toda la superficie Bien, he necesitado esta bandeja enorme para poder poner el molde Porque va a salir la cera, se va a derramar Bien, retiramos La cera tiene que estar muy calentita Eso tenerlo muy en cuenta Tiene que estar muy muy calentita Cuando vayamos a verterla dentro del molde Bien, ahora cogemos bien el cazo y versemos por toda la superficie Aunque veis que estoy saliendo por fuera de... no importa Echamos por todos lados la cera para que nos cubra bien todo el molde Y no se nos quede ningún huequito Así Ya veis que por ahí por arriba se ha escapado un poco de cera No pasa nada porque una vez se haya enfriado la volvemos a coger Y la volvemos a fundir Se puede reutilizar Mientras seguimos echando la cera que tenemos en el cazo Por todo el molde Intentar que nos cubra todo Ahí Y ahora inmediatamente Ponemos la otra parte del molde Primero donde están las marcas Ahí Y por todo el resto Ponemos bien aquí Apretamos todo lo que podamos Ahí que salga la cera Ahí Nos ayudamos con la mano para que marcar bien este molde sobre la cera Aunque queráis que haciendo así no se marca, si se marca Ahí y apretamos Esta cera, lo que tiene la cera de abeja es que enfría enseguida Ya veis la que se derramó antes Ya está prácticamente Ya veis como está Ya se había secado Digamos endurecido Recogemos todo Todos los restos Esto también Bien Ha pasado nada, un poquito Voy a mostraros como ha quedado Así Volvemos a cerrar Para que termine de enfriarse Bien Solo podemos retirar una vez Que esté bien fría Le hemos dado la vuelta Al molde Ya le he quitado la parte de arriba Y ahora Dándole la vuelta Retiramos poquito a poco El contramolde Ahí Muy despacito Por favor No vayáis con prisa Porque Nos podemos cargar la La lámina Bueno Aprovecho para deciros Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Darle al like Si os gustan mis vídeos Dejarme en comentarios Lo que queráis Contestaré Y seguimos con el tutorial Bien Quitamos ya Se ha roto ahí una Una esquinita No pasa nada La echamos a fundir Y ahora vamos a cortarla Bien Vamos a retirar la bandeja Está enorme Ahí Es de las de Amasar Los panaderos Es una bandeja grande El plástico Ahora vamos a igualar La Esta lámina Vamos a cortar Por donde está Un poquito Deteriorada Podéis hacerlo Con el cuchillo Yo estoy haciéndolo Con la espátula O con un cúter Mismo Pero bueno A ser en lámina No está tan dura La cera Así ¿Y qué hacemos Con este trozo? Aprovecharlo Lo volvemos a echar A fundir Por el otro lado También Cuanto más práctica tengas Al hacer Las láminas Mejor van a ir saliendo Eso ya Ya sabéis La práctica siempre ayuda Las primeras Pues tendrán Más Más errores Y después Cuanto más Vecen Más veces Las hagáis Mejor van a salir Ahora Retiramos Este otro Torcito También Parte de abajo Que queda Un poquito Más gruesa Por eso La retiramos Con cuchillo Mejor Ahí Ya está Retiramos Uy No se ha cortado Del todo Vamos a pasar Otra vez El cuchillo Así Es que está Muy 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 blandita Y aquí Tenemos Ya La La lámina Que nos ha quedado Bastante bien Diría yo Para Para hacer Una velita De las de cera De abeja Este es el resultado Final Espero que os haya gustado Darle like Si es así Y chao